Hola, mi nombre es Constanza Huerta, soy pasante de antropología física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y trabajé como becaria en un museo de ciudad universitaria haciendo divulgación de la ciencia. Hacer divulgación de la ciencia es básicamente llevar el conocimiento científico de una forma más sencilla y divertida a diferentes tipos de público. Antes de la pandemia el museo recibía una gran cantidad de público con diferentes características. Recibíamos público de diferentes edades, diferentes niveles educativos y también diferentes partes de la república, inclusive personas que nos visitaban desde el extranjero. Nuestro trabajo básicamente se enfocaba en realizar recorridos, actividades y explicaciones que se adaptaran a cada uno de estos públicos. Y gracias a esta interacción podíamos saber cuáles eran los alcances y limitaciones que teníamos con cada uno de estos grupos. También nos permitía que ellos mismos guiaran el recorrido. En muchas de las actividades y recorridos se les pedía a los visitantes que hicieran equipos o muchas veces también se les pedía que manipularan objetos. Esto para intentar que el público también fuera partícipe de este conocimiento de la ciencia. Sin embargo, todo esto tuvo que cambiar con la llegada de la pandemia. Como muchas personas creímos que el museo únicamente estaría cerrado por dos semanas. Sin embargo, el museo estuvo cerrado por más de un año. Pero esto no significó que nosotros como becarios dejáramos de actualizarnos y de capacitarnos en divulgación de la ciencia. Lo seguimos llevando como muchas personas a través de clases en línea. Y también se decidió por parte del museo que sería un buen momento de incursionar en las redes sociales. Para lo cual los becarios seríamos quienes estaríamos frente a las cámaras. Para muchos de nosotros fue muy complejo porque esto traía una serie de características distintas a las que teníamos que adaptarnos. Ya no íbamos a estar frente al público que nos pudiera ayudar a saber desde dónde partir y hasta dónde llegar. Sino que ahora seríamos nosotros quienes curáramos la información. También la limitante del tiempo era muy importante porque los recorridos podían variar de 30 minutos a una hora. Y ahora solamente teníamos 5 o 10 minutos para explicar un tema. Ante este nuevo cambio, los responsables del museo decidieron traer personas capacitadas en este manejo de redes que nos dieron bastantes consejos para poder iniciar este nuevo camino que estaba tomando el museo. Sin embargo, conlleva un gran trabajo realizar videos de divulgación. Porque hay que curar muchísima información. Hay que mantenerla en un tiempo limitado para que no se pierda la atención del público. Hay que seguirla haciendo divertida. Sin embargo, esa interacción que anteriormente teníamos de estar frente a un público ahora era estar frente a una cámara. Que la cámara no te está diciendo si ya se aburrió, si ya se cansó, si lo estás diciendo demasiado rápido. También fue un gran cambio para muchos de nosotros. Finalmente, las cápsulas del museo se subieron. Muchos de nosotros aparecimos en ellas. Lo más complicado fue quitarte la pena de estar frente a una cámara. Una cámara impone. También fue complicado aprender a hacer edición de los videos. Aprender conforme la marcha. Para mí fue un gran reto estar frente a una cámara. Fue muy complicado el hecho de ya no tener interacción con el público y de adaptarme a esta nueva forma de hacer divulgación de la ciencia. Pero con el tiempo, la verdad es que empecé a perderle el miedo. Decidí crear mi propia página de divulgación de la ciencia en una plataforma muy reciente que es TikTok. Básicamente por recordar todas aquellas preguntas que me hacía el público. Y me encontré con una comunidad de gente que también estaba interesada en lo que estaba diciendo. Me encontré con colegas de otras partes del mundo. Y me ha hecho pensar en lo bueno que ha traído esta pandemia en mi vida. Que ha sido poder salir de mi zona de confort. Poder vencer miedos como el pararme frente a una cámara. Poder llegar a más gente. Y poder realmente abrir mi panorama. Y encontrarme con una persona muy diferente a la que había sido durante muchísimos años. Finalmente, el punto de la divulgación es llegar a más gente. Que las personas se sientan atraídas por el conocimiento científico. Sea cual sea la rama. Sea cual sea el tema de interés. Creo que el hecho de abarcar redes sociales. El hecho de incursionar en todos estos temas son sumamente importantes para que llegue a más personas.